Bueno, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Miren, creo que vi a la Beris Nais en este día 2 de noviembre 2021. Se me hace que aquí anda la Beris Nais. A ver si se me hace que sí. Sí, de aquí la veo a la Beris Nais. Sí, no, no. ¿Me diste la de esta? Ah, aquí está. ¿Aca me está? ¿Se podrá? Sí, claro. ¡Guapísima! Hola, muñecota. ¿Dónde está? ¿Dónde será? ¿Broma y todo? Yo los miro muy bien, muy limpios. ¡Ay, gracias! Yo los miro muy bien, muy limpios. ¿Tú también? Oye, ¿qué pasó, muñequita? Yo los miro muy bien, muy limpios. La única atrasada y retrasada soy yo. No, no, para la verdad. Pero en realidad también estoy muy bien. Sí, qué bueno, Berito. Berito, ¿sabes qué día es hoy? Sí, si no recuerdo, ayer o antiel. No, ayer, ayer. Ayer fue Halloween. La máscara. ¿La qué? Es que se... No sé, ¿qué es? Para entrar en el ente. Hola. Está bien, sí, no pasa nada. A ver, porque hoy es el día de los... De los angelitos. De los muertitos, ¿verdad, Berito? Hasta que... Ajá. Yo estoy... Es el 2. ¿El 2 de noviembre es hoy? Ándale. Ajá. El día de los muertos, ¿qué será? Es hoy. Hoy día. Sí, ayer fue el de los angelitos. Oye, Berito, ¿tú nunca fuiste al cementerio a festejar? Sí, sí. Sí, van, mi hija. ¿A quién ibas a ver en ese tiempo? En ese tiempo yo pensaba que mi hermano era el muerto. No. Ah, no era. ¿Se equivocaron, fíjate? No, 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 es el muerto. Todos estamos vivos. Todos estamos vivos. Pero yo estoy que cuando ya no vives en tu lugar, ¿verdad? Ándale. Ya no viven aquí, entonces se viven allá. Ah, pues sí, así. Oye, mi Beri, si vas llegando, acabo de pasar y no te vi. Estaba en el tipi. Ah, con razón. Yo pienso, yo pienso como que, como que estaba yo queriendo hacer unas cositas ahí. Ajá. Pero estaba muy aburrida. Estaba muy aburrida. Sí, sí. Y por lo mismo. Pero me tengo que apurar a hacer las cosas. Ándale. Ay, ya Berito. ¿Y ya comiste o qué? Sí, sí. ¿Qué comiste? ¿Pollito? Yo comen pollo. Ah, mira. Sí. Entonces, ¿cuál es tu día? Entonces, ya no vas al cementerio. Está lleno, Berito. Y lleno de cosas. Venden todo. No cabe un alma allá. Ah, no. Más al rato voy a ir. Ah, venden, venden globos, churritos, papi, todo venden. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ay, bueno. Así es. Así es. No, pues está bien. Oye, Berito. ¿Qué ha pasado, amigo? Hay buena gente todos aquí, ¿verdad, Beris? Sí. Están buenas las tortillas que hacen aquí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Oye, Berito. Y ayer no vine, no vine, pero una señora dice que te vio. Ah. Una señora dice, Gilbert, vi a la Berito y te tomo una foto y va lejos. Pero vive en el camión, en el camión. Sí. Así es. Sí. Entonces, como ya comiste, ¿ahora qué es tu día? Pues, la verdad, no tengo nada que hacer hoy. Sí. Lo vas a tomar de descanso. Pues, sí. Ajá. Está bien, Beris, está bien. Pero si voy al cementerio, pues... Bien, hija, hay mucha gente. Ajá, hay mucha gente. Venden elote, venden papitas, venden... Toto venden ahorita. Ajá, sí, sí. Te vas a divertir. Te pedí algo diferente, ¿verdad, mija? Ok, mi veros, entonces, mañana nos vemos. Está bueno. Sale, mi amor. Ajá. Ándale, pues, ahí comprate algo con lo que te di. Y te manda saludos Elcio Casio, ¿eh? Está bueno. Ándale, pues. Bye, mi amor. Bye, Beris. Te queremos mucho, chiquita. Bye, bye. Así es, amigo, nuestra Beris. Nuestra Beris. Gracias.